Con este pequeño vídeo de ayuda vamos a enseñarte a realizar un pedido a través de nuestra página web de una gafa Rudi Project de ciclismo. Una vez que estáis en nuestra página web os tenéis que meter en la sección de ciclismo y seleccionar la marca que más os guste, en este caso una Rudi Project. Y se nos cargan todos los modelos que tenemos en nuestra página web. Seleccionáis la que más os guste, por ejemplo esta. Aquí tenéis una breve descripción, toda redactada por nosotros con un vídeo explicativo y vuestra receta que os puede proporcionar el oftalmólogo o el propio óptico-autometrista. Simplemente tenéis que copiar lo que veis en este ejemplo, por ejemplo un más uno del ojo derecho, pues en el ojo izquierdo pondréis la que tendréis, en este caso por ejemplo veis astigmatismo 0,50. La distancia interpupilar y tenéis tres formas de graduar vuestra gafa deportiva. ¿Cuál elegir? Entonces aquí tenéis un breve vídeo explicativo de lo que significa cada forma. Y seleccionáis, cada una tiene un importe diferente. Seleccionáis el tipo de lente que queréis, las más básicas o que sean reducidas y tenéis el precio final. Después añadir al carrito y tenéis ya vuestro pedido realizado. Y así de fácil es hacer un pedido a través de nuestra página web. Si aún así tienes alguna duda, puedes llamarnos por teléfono, contactar con nosotros vía mail, escribirnos por Facebook, por Instagram, por donde quieras que te contestaremos encantados.